Todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Bienvenidos a Descalzos al Aire, un espacio de encuentro, espiritualidad, oración, fraternidad y testimonios de vida. Prepara tu corazón para escuchar Descalzos al Aire, unidos para evangelizar, guiando corazones al encuentro con la Trinidad. Bajo la bendición de Dios, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, pues le damos la bienvenida a su programa Descalzos al Aire. Quien les habla, Fray Jonathan Pedrosa, Carmelita Descalzo, certificado de locución número 52.796 de la Universidad Central de Venezuela. Y es para nosotros un placer estar compartiendo el día de hoy con cada uno de ustedes, de quienes nos están sintonizando en este momento. Y digo nosotros porque conmigo se encuentra el día de hoy Carolina Pérez, que ha estado en otros programas también compartiendo con cada uno de los que hemos estado guiando este programa a lo largo de todos estos años y quien ha estado siempre muy dispuesta a colaborar junto con nosotros. Muy buenas tardes, Carolina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Padre. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Esperamos que lo que vamos a compartir en esta tarde sea un medio de crecimiento interior, pero sobre todo de encuentro con el Amado. Así es. Y bueno, desearles unas felices Pascuas de Resurrección. Pues a todas las personas que no he podido, pues con las cuales no he podido compartir en este tiempo Pascual, pues el Resucitado está en medio de nosotros. Dios está allí mostrándonos las señales de su pasión, pero no solo eso, sino está presentándose pues resucitado y mostrando también, regalándonos pues de su amor, ese amor que debemos vivir cada uno de nosotros en nuestra vida. Y una de las cosas que hemos estado compartiendo martes a martes, de manera especial cada 15 días con este servidor, ha sido el poder descubrir un poco el tema o desarrollar un poco el tema cerca del discernimiento. Pero para discernir tenemos nosotros que conocer cuál es la voluntad de Dios. Y desde la espiritualidad del Carmelo Descalzo, desde la espiritualidad de Santa Teresa de Jesús, nos dice que la voluntad de Dios podemos reconocerla en dos realidades. Y es lo que el mismo Jesús nos decía, el amar a Dios y el amar al prójimo. Y Santa Teresa de Jesús nos va dando algunos tips, nos va ayudando a nosotros a descubrir pues cuál es esa voluntad de Dios. Es por eso pues que en este día vamos a continuar profundizando. La vez pasada estuvieron con mi hermano José Daniel y también con el hermano José Gregorio. Estuvieron compartiendo un poco esas señales del amor al prójimo. Y una de esas señales en las cuales ahondaron fue el amor de unos con otros. Hoy vamos a estar compartiendo pues también otras señales que nos van a permitir a cada uno de nosotros reconocer cada una de esas realidades en nuestras vidas que nos van a ayudar a descubrir si estamos haciendo la voluntad de Dios. Y también cómo hacer para adquirir ese amor al prójimo. Y Santa Teresa lo dice, bueno, adquirirlo con la mayor perfección. Pero perfección no hablando de sencillamente de que todo tiene que seguir pues unos parámetros exactos. Y si no hacemos esas cosas pues sencillamente no estamos haciendo la voluntad de Dios, no. Sino que cada una de esas cosas nos deben ayudar a cada uno de nosotros a descubrir que estamos viviendo más unidos a él. Pero eso lo vamos a seguir profundizando ahondando en el siguiente segmento. Así que nos vamos a una pausa musical y ya regresamos. Todavía eras niña cuando por primera vez Juguetona y sonriente escuchaste en tu ser la palabra del verdadero amor Y te abriste a él como capullo en flor Tus años sin embargo pasaron como ayer Y borraron de tu vida la inocencia y candidez No entendías lo que pasaba en ti Que de niña pasaste a ser mujer Quiero cantar eternamente Quiero cantar eternamente El amor de mi Señor Y sus misericordias Por el mundo proclamar Escuchaste La palabra del amor Teresa Amiga de Dios Amiga de Dios Quiero cantar eternamente Quiero cantar eternamente El amor de mi Señor Y sus misericordias Por el mundo proclamar Escuchaste Escuchaste La palabra del amor Teresa Amiga de Dios Amiga de Dios Amiga de Dios Amiga de Dios Y Jesús que a tu lado caminaba otra vez Te decía despacito dame todo tu querer Y en tu más oscura soledad La estrella del amor volvió a brillar Castillo de cristal Fue lo que lo enamoró Haz vivo tu encuentro con la Trinidad Descalzos al aire Evangelizando desde la espiritualidad del Carmelo Teresiano Y regresamos después de esta pausa musical Y estamos compartiendo un poco En el marco de descubrir en nuestra vida como cristianos Cuál es la voluntad de Dios Pero lo hacemos de la mano de Santa Teresa de Jesús Y para Santa Teresa de Jesús Como decía en el segmento introductorio anterior Pues nos decía algo que es muy importante Tal cual como lo expresaba el mismo Jesucristo Es el hecho de que Como sabemos nosotros si hacemos la voluntad de Dios Eso lo podemos resumir en dos frases Amar a Dios y amar al prójimo En los programas anteriores hemos estado andando un poquito En cuáles son esas señales Pues que nos ayudan a nosotros A descubrir en nuestra vida El amor a Dios Pero ahorita estamos sentándonos Para poder escuchar Bueno cuáles son esas señales ahora Que nos permiten a nosotros descubrir El amor al prójimo Y Santa Teresa hay algo muy importante Que nos ayuda a descubrir Que la persona que está en este proceso espiritual Necesita descubrir a través de la oración Pues una realidad que es importante Y esa realidad es la que se va a ir conformando A medida que la persona Va creciendo Y va adquiriendo en su vida Virtudes La importancia para Teresa De una persona Que se considere orante Es ese amor y ese deseo Por crecer en las virtudes Y dentro del contexto Teresiano Pues existen tres virtudes Que son fundamentales Para la vida de todo orante Y bueno vamos a pedirle A nuestra hermana Carolina Que nos comparta cuáles son esas virtudes Bueno Teresa Nos comparte Bueno nos dice dentro de sus escritos Que así como hay virtudes teologales También en la vida espiritual Teresiana Hay virtudes Y son el amor de unas con otras Es decir Esto que nos está diciendo El padre Jonathan Del amor al prójimo El deshacimiento De todo lo creado Y la humildad Dice ella Que aunque la nombró de última Las envuelve a todas Y por qué amor de unas con otras Porque nosotros podemos decir De amor de unas con otras Y cuando leía esto También pensaba y profundizaba En que esa es la cruz La cruz es Si mira hacia arriba Jesucristo ¿A quién miraba? Al padre Ese es el amor a Dios Si lo tengo de brazos abiertos ¿Hacia quién es? Hacia el prójimo Y si miro hacia abajo ¿Hacia dónde? Hacia las obras Entonces creo que La mayor manifestación Del amor que es la cruz Está en ese amor De unos con otros En ese amor sin condición Pero fácil será Creo que no Padre Así es La segunda Pues virtud Que sobre la cual habla Santa Teresa Es el deshacimiento De todas las cosas creadas En nuestra vida Hay una realidad Que es importante Descubrir Y sobre todo En esta profundización De nuestro conocimiento A nivel personal El conocimiento propio Es poder descubrir Que muchas veces Nuestro corazón Por su naturaleza Tiende a apegarse Y apegarse a las cosas creadas Y Teresa habla Pues de todas aquellas cosas A las cuales Pues puedo aferrar Mi voluntad O puedo Pudiéramos utilizar Esta palabra Esclavizar Mi voluntad Es decir Que yo no vivo Sino que vivo Mi vida Pues para las cosas A las cuales Me he aferrado Pero también No solo habla de cosas Sino también habla O de objetos Sino que habla De personas Es decir Que las personas También Pueden ser un medio Que no nos permiten En nuestra vida Ser libres Y por eso Es la importancia De que en este caminar En el cual estamos Podamos ir En ese conocimiento personal Ir deshaciéndonos De todas esas cosas Que puedan impedir Que mi corazón Esté centrado Única y exclusivamente En Dios No significa Echar a un lado todo Rechazar todo O sencillamente Creer que no sirve Sino es aprender A convivir Con cada una De esas realidades Aceptándolas En mi vida Pero sabiendo Que mi voluntad No debe estar Esclavizada Pues a ello Ni a las cosas Ni a las personas Y la última virtud ¿Cuál es? Verdadera humildad Y a veces pensamos Y decimos Ay esa persona Si es humilde Porque la vemos Que tiene De repente La consideramos humilde Porque no tiene Capacidad financiera O capacidad económica O vive De cierta manera Y confundimos Los términos ¿A qué se refiere Teresa Cuando dice Verdadera humildad? En reconocer Que todo Cuanto tenemos Sea virtud O no tan virtud Pertenece a Dios Que todo lo que Nosotros podemos Hacer Y reconocer En nosotros mismos También ahí está El conocimiento propio Saber que tengo También virtudes Y que esas virtudes Son ¿Para quién? Para ponerlas Al servicio del Señor Para ponerlas Al servicio del Reino Que la verdadera humildad Está precisamente En reconocer Reconocer Que si hay cosas buenas Que tengo Que puedo poner Al servicio de los otros Cosas que me hacen Ser mejor persona Pero que evidentemente No son mías Que evidentemente Son objeto de la gracia Que es porque Dios por su gracia Me las ha dado Y también Pues hay cosas Que hay en nosotros Que existen en nosotros Que son procesos Que vivimos En nuestra vida Y que tenemos Que aceptar también Es decir O sea No es el hecho De ir simplemente Acogiendo Las cosas buenas Que tengo Las virtudes buenas Que tengo Sino a veces los defectos O sea hay defectos Que pueden perdurar A lo largo del tiempo Y a veces Lo que hacemos Es que se conviertan En obstáculos Para nuestro caminar Y resulta que bueno Si supiéramos nosotros En nuestra vida Cómo acogerlos también Cómo abrazarlos Cómo aceptarlos Pues el camino Sería mucho más fácil Y también Dejaríamos que la gracia De Dios actuar en nosotros Acogiendo todo lo que somos Porque todo lo que somos Pues es creación De Dios Y una de las cosas Pues que En medio de este marco Que se nos presenta Nos presenta Teresa Con las virtudes teresianas Es importante Esas señales del amor Y una de las cosas Que hay que tener en cuenta Sobre todo Es que el amor Cuando se vive En las personas O cuando vivimos nosotros El amor En nuestra vida Hay una cosa Que dice Teresa Que hace pasar el enojo Es decir Que las cosas Que pudieran acontecer En mi vida O las cosas Que pudieran hacer Las personas Sencillamente Se pasan fácilmente ¿Por qué? Porque si amamos De verdad Pues no son Esos obstáculos En nuestra vida Que nos puedan impedir Vivir una relación Pues con los demás Otra señal Servir a Dios En los hermanos Desinteresadamente Que una de las cosas Importantes A la cual Como decía Carolina En el sentido de la cruz Mirando hacia abajo Las obras Pues una de las cosas Importantes siempre Será servirle a él Vivir esa solidaridad Fraterna con cada uno De ellos También El amor Nos ayuda A amar las virtudes De los otros Es decir A veces nos fijamos Más en los defectos De las personas Que en las mismas virtudes Que puedan tener Siempre nos quedamos Como decimos En ese ejemplo Que se pone De la pizarra blanca Nos quedamos Con nuestra mirada fija Solamente En el punto negro Y olvidamos todo Lo que hay alrededor De ese punto negro Y otra cosa importante También es que nuestra voluntad No sea esclava De nadie Y es una de las cosas importantes A las cuales se nos invita Para vivir En la libertad También Una de las cosas Es que la caridad Nos invita también A estar vigilantes A estar atentos De todo lo que acontece En nuestra vida Y por último Pues el poder reconocer Nosotros Que existe un verdadero Amor espiritual Ese amor espiritual Que está allí Encerrado en esas almas generosas En esas almas reales Que no se fijan tanto En lo exterior Que no se fija Islanda Teresa utiliza Que no se fija tanto En los cuerpos Sino que trasciende Pues mucho más allá Para ver el interior O sea para ver Que hay dentro de ella Y de esto pues vamos a seguir conversando En el siguiente segmento Así que vamos a otra pausa musical Y ya regresamos Y ya regresamos Terminaos a morir por Cristo Que no hay humildad Casa paterna De donde no debemos salir nunca Y regresamos a este su programa Descalzos al aire El día de hoy pues compartiendo Un poco acerca de De cómo podemos ir descubriendo Nosotros en nuestra vida La voluntad de Dios Desde la espiritualidad De Santa Teresa de Jesús Madre del Carmelo descalzo Y comienzo con este texto Dice Santa Teresa Amemos las virtudes Y lo bueno interior Y siempre con estudio Traigamos cuidado De apartarnos De hacer caso a lo exterior Rehuye ser esclavo De ninguna voluntad Pues de lo contrario Sabe que de allí Vendrían muchas niñerías Y es una de las cosas Que señalábamos En el segmento anterior Cuando hablábamos Acerca de este amor Este amor que es capaz De hacer pasar Tantas cosas En nuestra vida Para poder vivir Una mejor relación con Dios Pero también una mejor relación Que se manifiesta En los hermanos Y es importante Pues poder Comprender esto Pero también Comprender lo que Plantea la Santa Es que no es el hecho De que sencillamente En nuestra vida Tenemos que estar bien Con todo el mundo Porque si estamos bien Con todo el mundo Significaría Que nuestra voluntad Está esclava De los otros O de las personas O de las cosas Y creo que es importante Pues tocar este tema Profundizar este tema Para descubrir Lo que el amor Puede hacer en nosotros De hecho Teresa Es una mujer Completamente de evangelio Y esto Hace vida Ese texto bíblico Donde dice que Amar al prójimo Como a nosotros mismos Ese amar Y hacer pasar el enojo Cuando dice Amen a todos Pero sobre todo Amen a sus enemigos Y el Señor Cuando lo dijo Pues como que Nos hizo romper El esquema O la estructura De lo que es Naturalmente humano Lo humano es amar A los que nos aman Pero que Que vida Tan Que vida Tan vivida En la caridad de Dios Que es aquella Que olvida el enojo O vamos nosotros A decir que Porque nos hemos enojado Un día Hoy decimos Bueno ya no quiero más A mi mamá Porque me puse brava Con mi mamá Ya no quiero más A mi hija Porque me puse brava Con mi hija No quiero más A mi hermano Porque peleamos Y resulta que Precisamente es el amor Lo que hace que Cuando ya se enfría Se enfría el enojo Entonces ya podemos decir Evidentemente Pues es un momento de enojo Pero pasa Pero por qué pasa Porque hay amor Y porque el amor Está por encima De todas las cosas Ahí dice ese amor De unas con otras Y cómo se manifiesta Que ese amor Está en Dios Precisamente porque Amamos a la manera de Dios Y creo que Nosotros le pedimos a Dios Cuando hacemos cosas Que pueden hacerlo enojar Dios perdóname ¿Qué tal que Dios Permanecer enojado con nosotros? Precisamente porque Dios no permanece enojado Con nosotros Y nosotros queremos Ser santos Y configurarnos Con ese Dios Que es amor Pues nosotros también Tenemos que perdonar Como Dios nos perdona Y hacer vida De lo que dice el Padre nuestro Dijo Perdonar a los otros Como Dios nos ha perdonado Eso creo que es el amor De unas con otras En ese hacer pasar el enojo Pero sobre todo En ese saber Que también cuando Amamos A pesar de las diferencias No estamos siendo esclavos Porque si nos hacemos esclavos Del enojo De la ira De la rabia Precisamente Esa esclavitud A esas emociones Van a hacer que Permanezcamos en ellas Haciendo que tanto Decrezca el amor Como también Decrezca la caridad Así es Y una de las cosas Fundamentales Sobre todo En este camino Porque es que A veces Podemos disfrazar nosotros Muchas cosas En nuestra vida Por ejemplo Creyendo O barnizándolas Vamos a decirlo así Santificando muchas cosas Y haciéndolas pasar O haciéndolas valer Porque creemos Que eso es La voluntad de Dios Y resulta que La voluntad de Dios Es clara Y el mismo Jesucristo Tal cual como nos lo comparte Carolina Pues nos lo expresa Es que a veces Parece que Lo sencillo Aunque está Vamos a decirlo así Totalmente desnudo O sea No hay ningún tipo De accesorio Sino que se nos muestra La verdad Tal cual es Parece que Fuese a veces Como invisible A nuestros propios ojos Y a veces Pareciera pues Muy difícil Poder vivir En nuestra vida Esto que se nos plantea Pero esto que se nos plantea Tal cual Como nos lo comparte La espiritualidad De manera especial Desde el Carmelo Es el hecho De que vivimos En un proceso Constante En nuestra vida Es decir La persona Se va haciendo Porque es que Cuando nacemos nosotros No es como las computadoras Que las computadoras Ustedes se lo ofrecen Y ya le viene Con un combo ¿No? Viene con los programas Viene con el antivirus Viene con todo esto Y tome aquí está Úsela No El ser humano Es totalmente diferente O sea El ser humano Realmente Vive un proceso Constante de aprendizaje En su vida Un proceso de cambio Y de transformación Por lo cual Pues en medio de su vida Va adquiriendo Va viviendo O sea Va haciendo vida Cada una de esas experiencias Que vive De manera especial En la vida Pues no necesariamente Todo es bueno Sino que también Eso que no es bueno La persona que realmente Está abierta A la gracia de Dios Está abierta A sentirse O a experimentarse Amada Logra poder Ver más allá De las dificultades Ver más allá De todas estas realidades Que pueden impedir Que la persona Sea capaz De realmente cambiar O En este caso De dejarse Transformar Por Dios ¿Y qué es lo que Transforma al ser humano? El amor O sea El amor es lo que realmente A nosotros Nos hace totalmente Plenos Que a veces cuesta Sí Muchísimo Y más cuando Tenemos que vivir Pues en una constante relación Con los demás Y por eso es que allí Donde el mismo Señor Nos dice Y la misma Teresa Nos dice Que bueno ¿Dónde se manifiesta Ese amor? Pues con las personas Con esas personas Con esas personas Que no son solamente Nuestros familiares O amigos Sino que estamos en ese proceso Todos estamos en este camino Somos malos No somos malos Somos buenos Porque Dios así Lo ha querido Y Dios así Nos ha creado Por lo tanto Siempre será importante Que nosotros Podamos tener esto El amor Es lo que nos ayuda A cada uno de nosotros Realmente Crecer Y otra de las cosas Pues fundamentales Es vivir Esa experiencia Pues de cara A esta realidad Y por lo tanto Bueno La expresión De ese amor Pues es la caridad Pues de los unos Con los otros En efecto Cuando nosotros Cuando estamos hablando De que Se manifiesta el amor En nuestros ambientes En los lugares Donde estamos Es porque la transformación Interior Se va a ver Evidenciada Es en cómo tratamos A los que nos rodean Cómo somos Con los que nos rodean Y evidentemente Así como un niño Cuando nace No lo sabe todo Y a medida Que va creciendo Va aprendiendo Así pasa Nuestro proceso Un proceso que Al ser aceptado Al ser asimilado Podemos ir diciendo Bueno Esto que estoy haciendo O reconociendo Esto que estoy haciendo No va muy de la mano Con lo que Dios quisiera De mí Y esto que sí estoy haciendo Si va de la mano Pero ¿Por qué lo reconozco? Por los frutos Porque los que van a estar A nuestro alrededor Van a ver en nosotros A ese Cristo Que se hace vida Vamos a poder ser transparentes Para evidenciar Que es Cristo Y si estamos haciendo La voluntad de Dios Por los frutos Nos van a conocer Evidentemente Ese amor Desinteresado Hacia los hermanos Viene a partir De que yo acepto Al otro Tal cual como es Tomando en cuenta Que el otro Me está aceptando Mi también Tal cual como soy Que tengo muchos defectos Y que los voy a ir transformando Camino de transformación Es el camino de conversión Es esa metanoía De las que nos hablan Un cambio de mentalidad Pero un cambio de mentalidad No solo a nivel del pensamiento Sino un cambio de actitud Un cambio de comportamiento Un cambio de vida interior Teresa lo define como La oruga que se transforma En mariposa Evidentemente es eso Estamos en un camino De transformación A veces algunos hermanos Nos van a decir Y nos van a decir Uy esa hermana Es insoportable Y con el tiempo Nos vuelven a ver Y nos dicen Uy pero mire Como ha cambiado ¿Y por qué? Bueno evidentemente Por la gracia Que permea Evidentemente Porque nos dejamos Amar por el Señor Porque nos dejamos Transformar por el Señor Pero sobre todo Porque en ese conocimiento Propio Y en la oración Podemos reconocer Que es lo que agrada a Dios Y que es lo que no agrada a Dios Para poder ser libres Para poder practicar la caridad Para poder tener Un verdadero amor espiritual Y aquí una de las cosas Que toca Carolina Es importante La oración Vivimos en esa relación Con Dios Que nos permite A cada uno de nosotros Descubrir La voluntad de Dios En nuestra vida Y algo que es importante El darse al otro El ofrecerse uno mismo Al otro El estar disponible Para el otro No implica el hecho De que nuestra dignidad Sea violentada Porque yo creo Que eso es algo importante También a tener en cuenta Es el hecho de Si es cierto O sea nosotros Vivimos siempre En pro De estar Atentos al otro Es decir Un amor que procura El bien del otro Pero el bien del otro No puede estar por encima De mi dignidad Es decir Que el otro Este pisoteando Quien soy Que no acepte Lo que yo le ofrezco Que me rechace Es decir Que me haga Inclusive muchas veces Menos Por mostrar Mi vulnerabilidad Por mostrar Lo que soy Y lo que puedo ofrecer O lo que soy capaz De darle a esa otra persona Allí tenemos que aprender A tener O hacernos conscientes De los límites En medio de nuestra vida O sea Es una persona Que es capaz de dar Sin esperar nada a cambio Es una persona Que es capaz De ofrecerse a sí mismo Por el otro Pero no es una persona Que simplemente Está Vamos a decirlo así Como que dejada En el olvido Es decir Que bueno Me estoy dando a los demás Pero entonces Me estoy muriendo yo O sea Afecto mi salud Afecto física Mentalmente Emocionalmente O sea Son tantas realidades Que debemos salvaguardar ¿Por qué? Porque bueno Dios mismo Nos pide pues En este mandamiento Del amor también El hecho de reconocer Algo importante Que es el amarnos A nosotros mismos Y si No somos capaces De amarnos A nosotros mismos Pues difícilmente Podremos tener Buenas relaciones O sanas relaciones Para ser capaz De amar al otro Pero amarlo De verdad Amarlo desde Dios O sea Tener este amor Espiritual Este amor Que nos lleva A ser plenos Conmigo mismo Pero también Con los demás Y bueno Al regresar Pues en nuestro Siguiente segmento Vamos a compartirles Un poco Bueno ¿Cuáles son esos medios Que podemos nosotros Adquirir Para amar Más Y mejor A nuestro prójimo Ya regresamos Caminemos descalzos Para ir al encuentro Con Dios Y regresamos A este su programa Descalzos al aire Hoy tenemos La presencia De nuestra hermana Carolina Que está compartiendo Con nosotros Ella es Carmelita Seglar Y estamos hablando Sobre Esta Este hacer La voluntad de Dios En nuestra vida Y por qué necesitamos Conocer la voluntad de Dios Porque Cuando Iniciamos un proceso De discernimiento En nuestra vida Espiritual Necesitamos pues Si estamos en este camino espiritual Obviamente Descubrir cuál es esa voluntad Por eso la importancia De nosotros tener claro esto Para que cuando empecemos A ahondar más Acerca del discernimiento En sí Como tal Pues podamos tener claridad Con lo que Santa Teresa Nos va a ir planteando En nuestra vida espiritual Sobre todo Y esto Obviamente Pues siempre Nos ayuda A tener A tener Y a tomar Pues las decisiones Más acordes A nuestra vida Y sobre todo De cara a lo que Dios nos va pidiendo En el segmento anterior Pues les comentaba Pues que será importante Para nosotros Y Santa Teresa Nos ayuda A hacernos conscientes De esto Bueno, cuáles son esos medios Que podemos nosotros Ejercitarnos Pudiéramos decirlo De esta manera O sea, qué es lo que debemos Nosotros tener presente En nuestra vida Para reconocer Que estamos O para Ir adquiriendo En nuestra vida Pues mejor Ese amor al prójimo O sea, cómo vivir mejor Ese amor al prójimo En nuestra vida Y Santa Teresa Pues nos va a ir dando A cada uno de nosotros Pues como esos tips Que nos pueden ayudar A nosotros A profundizar En esto Y Santa Teresa Comienza con el primero Que es la ternura Y hay que hacer referencia Con esto Nos dice Teresa Es bueno y necesario Algunas veces Mostrar ternura En la voluntad Y aún tenerla Aunque sean pequeños Esta ternura De la que habla Es la misma ternura Del Padre misericordioso Cuando leemos a Teresa Y decimos ternura Normalmente cuando estamos Dentro de la iglesia Y nos volvemos Como decía el Padre Jonathan Al inicio Muy riguroso Queremos que todos cumplan Queremos que todos hagan De acuerdo a lo que nosotros Consideramos el criterio correcto Y resulta que es la ternura Lo que debe permear Todas nuestras acciones Lo que debe permear Todos nuestros movimientos Porque ¿Quién es tierno? Y lo dice también La palabra de Dios Más tierno que una madre Ese mismo es el Señor Entonces ¿Quién fue el modelo De ternura para nosotros? El mismo Jesucristo ¿Cómo trataba Jesucristo? A los que le rodeaban A sus discípulos A las mujeres A su madre Con ternura ¿Y qué es la ternura? Un amor consolable Para mí Un amor que consuela Un amor Que reconoce La dignidad del otro Y por eso lo trata Como tal Y eso es lo que estábamos Celebrando El día Domingo Pues con Recordando este segundo Domingo de Pascua A Jesucristo De la Divina Misericordia O sea La misericordia misma De Dios O sea Que es ser misericordioso Ser capaces De compadecerse Del otro O sea No de sentir tristeza O sea No de sentir lástima Sino hacerse uno Con el otro O sea Ser capaz De experimentar En su vida También El dolor El sufrimiento La alegría Porque no todo Es lo malo Sino también Lo bueno Como decía Teresa Bueno El alegrarse De la virtud Del otro Por ejemplo Cuando una persona Algo que puede Acontece mucho En nuestras parroquias Con personas Que realmente Podemos nosotros Decir Bueno Aunque las cataloguemos Así Ellos Así usted se lo diga Pues nunca se lo creerá Porque la humildad Fue una parte característica De aquel que está Viviendo en esa unión Con Dios El hecho Que dice Estas personas Si es santa O sea Que usted ve Que esa persona Es puntual Que esa persona Siempre está disponible Que esa persona Siempre tiene una Una palabra De aliento O siempre está allí Pues el admirar Esas virtudes El sentir Esa santa O esa sana envidia O sea No envidia Por lo que tiene En el sentido material Sino envidia Por querer vivir También en su vida A eso ¿No? Y sentirse animado Por ello Por eso Bueno La ternura Y esto Algo que se me había olvidado Pues tocarle Sobre todo Compartir estos medios Para Este Con un Como un modo especial Para las comunidades O sea Como en nuestras comunidades Poder Ir tomando Cada uno De estos medios Para realmente Vivir Esto que nos plantea Santa Teresa Pues en ella La segunda Que nos dice Santa Teresa Es que Nunca debemos Medir los acontecimientos Tristes O dolorosos Que una persona Pueda estar pasando De acuerdo De acuerdo Con nuestros Criterios Y aquí es algo Que suele sucedernos Suele pasar En nuestra vida A veces Decimos cosas O a veces Juzgamos Las realidades O las situaciones De las personas Apresuradamente Y eso ¿Por qué? Bueno Porque si realmente Hubiese amor Si realmente Hubiese caridad Por el otro Seríamos No seríamos Capaces De emitir Pues ninguna Palabra O palabra alguna Pues para Creernos Nosotros Dueños De decir algo Ante lo que el otro Pues vive De hecho Ahorita que Estamos leyendo esto Dice La Santa No juzguemos Por nosotras Ni nos consideremos En el tiempo Que por ventura Sin trabajo nuestro El Señor Nos ha hecho Más fuertes A veces Nosotros Se nos acercan Personas Que están pasando Por situaciones Difíciles Y que le respondemos Ay pero no es Para tanto O sea porque Se está sintiendo así Pero no es para Que se sienta tan triste O no es para Que se sienta tan enojado O como se le ocurre Que por sentir eso Este Que por estar pasando Por eso se va a poner Como está Y evidentemente Está aquí El criterio nuestro O sea Lo que dice la Santa No porque nosotros Nos consideremos fuertes O porque Por la gracia de Dios Estemos pasando Por situaciones Donde nos creemos fuertes Tenemos que juzgar Si el otro Está siendo frágil O si está siendo vulnerable O si está siendo débil Porque en ese mismo momento Esa persona Que está buscando De nuestra parte El consuelo El amor La solidaridad fraterna Lo que va a encontrar Es un medio Para más bien Entristecerse más ¿Por qué? Porque no es comprendido Porque no es escuchado Porque no se le está Recibiendo con caridad Porque es un criterio Totalmente humano Desde nuestra propia vida Queremos juzgar Como están viviendo Los demás La suya Y creo que El mayor El mayor La mayor Demostración de caridad Es reconocer Que cada uno Vive su proceso Como puede Si Y bueno Santa Teresa Lo expresa Diciendo Que podría el demonio Ir enfriando la caridad Con los prójimos Y hacernos entender Es perfección Lo que es falta Es decir Muchas veces Cuando estamos En esta vida En comunidad Cuando estamos En esta vida Pues nuestros ambientes Parroquiales A veces Podemos nosotros Por exigir Pues las cosas Que debería hacer O que debería estar haciendo Pues la persona En X o Y circunstancias A veces Ese juzgar O adelantarnos A juzgar A creer Que bueno ¿Por qué no hace esto? Pues no es No está haciendo Lo que el párroco dijo Porque no está haciendo Lo que el catequista dijo Pero entonces No nos detenemos Nosotros a pensar En la otra persona O sea Que es lo que puede estar Motivando a la persona A actuar de esa manera Y por lo tanto La santa advierte Cuidado Porque se puede enfriar La caridad Con el otro Es decir No ser capaz Como decíamos En el punto anterior Tratar a la otra persona Con ternura Con misericordia La siguiente Es el siguiente criterio Pues para adquirir Este amor al prójimo Pues se aborda Pues es esa dimensión Festiva Es decir La misión De todo aquel Que vive en familia O en comunidad Va a ser Siempre Hacer felices A los suyos Contagiarlos De alegría Y esta es una De las claves También que dentro De la comunidad Es necesaria Es decir Que se manifieste Pues la alegría Así como Sentían alegría Los discípulos Al poder contemplar A Jesús resucitado En medio de ellos Es tener en cuenta Que la alegría Forma parte De esa experiencia En común Es fundamental Por lo tanto Pues va a ser Importantísimo Esto Que la alegría No se pierda En nuestras comunidades Mi maestro De novicio Siempre les decía A la gente A veces cuando Estaban como tristes Cabizbajos Como con cara Como Con cara así De gruñones Les decían Que si se había chupado Un limón Porque si ustedes Alguna vez No se han chupado Un limón Pues chúpes un limón Y véase al espejo Y vea la cara que pone Entonces A veces nos encontramos Vamos a la comunidad Y nos encontramos A la gente Con esas caras largas Con esas caras todas Con esos seños fruncidos Entonces Digamos Una de las cosas Que siempre debe Caracterizarnos Es Que la alegría De estar presente Y si hace falta Alegría Bueno Y tal vez nosotros Podemos aportar Ese grano de arena En la comunidad Pues así hacerlo ¿Cuál sería el siguiente? El siguiente Es otro medio Que hace crecer el amor Es evitar La murmuración El chisme Dicho en términos Más comunes Nos dice la santa Aunque le parezca Áspero dentro de sí Lo que mandare En la prelada No lo muestre Ni de a entender A nadie Si no fuera La misma priora Con humildad Escuchando al padre Que decía Bueno Hagamos De la alegría Una pandemia Hagamos De la alegría Una pandemia Contagiemos A todo el mundo De la alegría Y hagamos Precisamente De evitar La murmuración Una cura Una cura ¿Por qué? Porque es que La murmuración El chisme Sobre todo Para nuestras comunidades Donde nos desenvolvemos Nuestra familia Nuestro ámbito parroquial Nuestro ámbito de trabajo Lo que más nos hace daño Es precisamente La murmuración Es decir Lo que nosotros creemos Conversaba yo Con un fraile amigo Y le decía Que yo le estaba pidiendo Al señor Que me enseñara A no presumir A no tener presunción ¿De qué? De decir de las personas Lo que yo creo Que están viviendo Sintiendo Pensando Diciendo Cuando en realidad No es así Y cuánto daño Nos hace Cuánto daño Hace una comunidad Cuánto daño Hace una amistad Cuánto daño Hace en la vida parroquial En la vida espiritual El poder expresar De otras cosas Que ni siquiera Nosotros sabemos Cosas que evidentemente No solo nos dañan A nosotros Sino los dañan A ellos Y dañan La vida fraterna Esa vida fraterna Donde debemos adquirir El amor Entonces estamos adquiriendo Todo menos el amor ¿Por qué? Porque nos dejamos Llevar por la murmuración Creyendo y diciendo Lo digo por su bien Muchas veces Utilizamos esa frase ¿No? Le decimos a las personas Lo que consideramos Y lo decimos No, está pasando esto Pero lo digo por su bien Vamos a orar Utilizamos mucho la frase Cuando estamos hablando De las cosas de los demás Que nos De las cuales No tenemos certeza Está pasando esto Pero no lo digo por mal Vamos a orar por él Entonces creo que Es como revisarnos Revisar cómo está El amor dentro de nosotros Ese verdadero amor Al prójimo Ese amor espiritual Del que hablábamos O sea Cuando estamos hablando Del otro Creo que El mejor Y lo que más Nos enseña Nuestra espiritualidad El Carmelo Desde el silencio Es Vamos a ayudar Al prójimo En el silencio De la oración Que me dice Padre Sí Que bueno El siguiente punto Que nos habla Teresa Para evitar esto De las murmuraciones Bueno Mirar misericordiosamente Con quienes Convivimos O sea Si realmente Tuviésemos Esa mirada misericordiosa Pues no seríamos Capaces Como decía anteriormente De emitir Pues palabra alguna Sin conocer realmente La situación O la realidad Del otro Sin acercarme Inclusive a veces Por caridad O sea Por querer Por ser hermano Pues O sentirme hermano Del otro Pues para que podamos Nosotros Pues vivir Esa relación cercana Fraterna Esa relación Que realmente Nos hace hijos de Dios Y bueno Vamos a dejar Pues estas dos últimas Porque ya el tiempo Se nos agota Vamos a una pausa musical Y regresamos Pues para despedir El programa Caminemos descalzos Para ir al encuentro Con Dios Así es Y regresamos Pues en este último segmento Y continuamos Pues ahondando En estos minutos Que el Señor Nos regala